Antonio Pedro fue Pedro Infante, así se escucha cada vez más en las redes sociales. Pedro Infante sobrevivió hasta nuestros días, aseguran miles de voces que consideran que el ídolo inmortal siguió estando con nosotros hasta el 2013. Y las pruebas gritarán miles de personas ansiosas por revelar la verdad. Bueno, allí han estado siempre, allí están al alcance de todos. Hoy presentaremos una supuesta evidencia más de que tal vez Pedro Infante sí sobrevivió. La carta anónima que decía que Pedro Infante seguía vivo. Pero antes de comenzar tenemos una interesante pregunta para ti fanático de Pedro Infante. ¿Sabes cuál fue la primer película en la que participó Pedro Infante? Si te quedas hasta el final del video descubrirás la respuesta. Así es amigos. Cada vez más personas, la gente, el pueblo, se va convenciendo de que Antonio Pedro fue Pedro Infante. Cada vez más y más personas se suman a esta comunidad llamada los Antonio Pedristas. Y es que conforme se investiga, conforme se revisa la información, va emergiendo nueva información, nuevos datos que en conjunto parecieran demostrar que Antonio Pedro sí fue Pedro Infante. En este canal hemos revisado varios elementos que parecen coadyuvar a esta teoría. Hoy analizaremos la reciente publicación de un gran investigador en la materia. Nos referimos al señor Cuco Leiva. Sí, al mismo que se plantó ante el presidente López Obrador para valientemente solicitarle que intervenga en este asunto de Antonio Pedro y revele la verdad a los mexicanos. Pues bien, este investigador de la segunda vida de Pedro Infante publicó en una de sus páginas de Facebook la siguiente información que realmente amigos nos sorprendió. Una supuesta carta anónima donde le señalan a Doña Cuquita, la madre de Pedro Infante, que su hijo estaba vivo. ¿Te imaginas el sentimiento de angustia que debió haber generado este anónimo de ser verdad? Esta misiva cuya finalidad era incierta. El documento como tal que presentó el amigo Cuco Leiva, del cual te dejaremos en la descripción el link para que visites su canal, parece ser una especie de borrador. Puedes observar amigo, mira, en primer instancia diversas tachaduras que evidencian que la persona que lo escribió debió haber pensado mucho sus palabras. Aunque algunas partes son legibles, otras no tanto. El supuesto documento dice lo siguiente, dice, señora Infante, le escribo estas letras para decirle que su hijo Pedro puede estar vivo. Busquen en la, y ahí no se entiende, donde iba el avión. No le puedo dar más datos, yo estaré en la búsqueda. Búsquelo porque puede estar todavía con vida. Más tarde sabrá toda la verdad. Un amigo. Carta anónima que te deja de verdad pensando. Analicemos un poco esta carta, esta misiva. Mira, en primera instancia amigos se observa algo extraño. La letra usada no es letra cursiva o de carta. Algo que nos llama la atención porque todavía hasta la década de los ochentas, tú recordarás, las gentes de mayor edad, la gente utilizaba en su mayoría letras de carta, letra cursiva. Era más común, nos referimos a esa letra que se escribe unida, esa letra muy bonita y muy difícil. Bueno, un dato que tal vez no es importante. Luego observamos una enorme cantidad de faltas de ortografía e incluso de falta de letras en algunas palabras. Por ejemplo, escribieron la palabra escribo con V, letas en lugar de letras, búsquelo con V, etc. Está plagado de estas faltas. Tal vez la persona que la escribió era una persona poco instruida, con poca escolaridad. Pudiera corresponder al perfil tal vez de un sicario de los años cuarentas, cincuentas. O tal vez simplemente fue con toda la intención para despistar y borrar el rastro. No lo sabemos. La carta, amigos, además genera controversia porque en realidad no afirma. Textualmente dice, puede estar vivo. Lo cual en realidad deja con más dudas que verdades. Al final de la carta se habla de una verdad. Y esta es la parte medular. ¿Cuál verdad, amigos? ¿De qué hablan? ¿A qué se refieren? Tal vez se refieren a la verdad de Antonio Pedro. ¿Por qué alguien tuvo que haberle escrito una carta a la madre de Pedro Infante, diciéndole que existe una verdad que ella desconoce, pero que pronto sabrá? Como te das cuenta, este asunto de Pedro Infante y sus misterios no es nuevo, amigos. Al parecer hasta sus propios familiares estaban ya inmersos en estos enigmas. No sabemos de dónde procede esta carta. No sabemos de qué fuentes la obtuvo el amigo Cuco Leiva. Pero imagino que, como buen investigador que es, que ha demostrado ser, pronto nos vendrá más información al respecto. Hasta el momento no podemos señalar que este documento sea verdadero o sea falso. Lo que sí creemos es que es un granito de arena para poder ir asimilando y armando el gran rompecabezas que ha significado el misterio de Antonio Pedro. Por lo pronto, amigos, seguiremos en esta búsqueda de la verdad. Nosotros, los llamados Antonio Pedristas. Y bueno, pues si llegaste a este punto, te diremos que la respuesta a la pregunta cuál fue la primer película en que participó Pedro Infante, aquí está. Pues bien, mira, la primer película del ídolo inmortal se llamó Un burro tres baturros. Estrenada el 26 de octubre del año de 1939 bajo la dirección de José Benavides. Aquí están, mira, los actores principales eran Joaquín Pardavé, Sara García, Carlos López Moctezuma, ¿verdad? Pero, amigo, en esta película déjame decirte que Pedro Infante era solamente un extra. Aquí lo puedes observar iniciando apenas su larga carrera, su largo trayecto por el mundo de la pantalla grande. Así es, amigos, amigas. Y bueno, pues, amigos, amigas, este mundo de Antonio Pedro está lleno de misterios. Si tienes información referente a esta temática y quieres que la publiquemos en este canal, pues envíanola, amigo, a nuestro correo electrónico que te vamos a dejar en la descripción. Envía la información que tengas o si tienes alguna sugerencia que quisieras que habláramos de alguna temática en especial. O si tienes información, envíala, estaremos publicando todo lo que nuestros estimados suscriptores nos envíen. De igual manera, déjanos comentarios qué temática te gustaría que abordáramos en el siguiente capítulo. Regálame un like y suscríbete. Yo me despido, no sin antes recordarles que... El misterio está a la vuelta de la esquina.